¡Bienvenidos una vez más al canal! Ya me encontraba allí listo para subirles un videazo durante el día Y ese me va a atrasar todo un poco Porque es que seguramente muchos de ustedes vieron por allí algún tipo de acertijo Con unos emojis en varias de las redes sociales de Last Day No solamente en el Facebook, en el Discord, también en el Twitter Y en algunas otras por allí Siempre era un mensaje encriptado A través de un juego de palabras allí O de significados de los emojis Que nos estaban dando un mensaje oculto Y por eso les quiero hacer este video súper corto Porque les tengo muy buenas noticias Apuntando a la dirección De que esta nueva área que les dije ayer Donde vamos a poder entonces conseguir el nuevo rifle El Winchester, ese rifle de palanca que todos queremos Porque se ve muy pero muy genial Sobre todo con las modificaciones Lo vamos a tener en una área que no es otra Sino la estación de policía Se recordarán la semana pasada o hace dos semanas Me hubo dicho que les monté un video Sobre todas las nuevas áreas que íbamos a estar teniendo dentro del juego Se las coloco en fin de este video Porque allí les pongo en la lista Del 100% Toda la planificación de nuevas áreas Hasta el próximo año de Kefir Y por allí estaba la estación de policía Aunque no sabíamos que iba a ser tan rápido Y aquí el productor del juego me acaba de confirmar Que si la estación de policía va a ser la nueva área Que como les dije ayer Al principio va a ser un evento Y más adelante seguramente lo van a poner con el mecanismo del bunker Para que se remise cada dos días Nuevo evento, estación de policía Mucho antes de lo que esperábamos Y seguramente le va a aumentar el hype a muchos de ustedes Sobre todo si ya se aburrieron de la granja O quieren cosas nuevas Falta muy poco para esto Y también recordaremos hace más o menos un mes Cuando Kefir nos mostró por allí Lo que era un boceto de unos policías Que empezamos entonces a deducir Que se venía una estación de policía Así que se lo coloco una vez más en pantalla Para que vean más o menos Lo que posiblemente sean los zombies Que vamos a estar encontrando en esta nueva área Que va a ser al final Como les dije ayer al inicio un evento De todas formas lo que les puedo confirmar Es que vamos a tener nuevos zombies Y también vamos a tener un nuevo mini jefe Que por cierto este nuevo mini jefe Hay unas probabilidades Todavía lo están discutiendo O programando De que nos dé un trofeo Incluso al productor de juego Le gusta mucho la idea De los trofeos Así como el ciego Para que podamos ir decorando Lo que vendría siendo nuestra base Pero claro que esto no queda acá Y es que en este video Les estoy colocando toda la información Referente a la nueva estación de policía Y ahora si prepárense Porque lo que les voy a estar mostrando Es una verdadera locura Exclusiva como siempre Por este canal Y es la imagen De la estación de policía Todavía no está totalmente Completada Por lo tanto Yo diría que esta actualización La vamos a tener dentro de un par de semanas Más o menos No sé con exactitud Pero seguramente Se va a hacer los tiempos Dos a tres semanas Y es que va a ser muy buena Y la espera va a valer la pena Vean como no solamente Va a tener un tamaño Impresionante Muchos cuartos Muchas secciones También tienen el centro Lo que vendría siendo Como que un patio Donde allí los presos Van a tomar aire O hacer ejercicio Etcétera, etcétera Vemos en la parte de abajo Lo que vendría siendo Los baños Los dormitorios No sé todavía Porque no me quisieron responder Si va a ser solamente Un piso O si de alguna otra forma Va a poder ingresar A una segunda área Aunque al menos acá Vemos el personaje En el centro de la estación de policía Pero no vemos Por ningún lado Algún tipo de escalera Que lleve hacia un sótano O hacia una segunda planta De todas formas Me impresiona Muchísimo Las dimensiones Que va a tener la estación de policía Mucho más grande De lo que esperamos Yo realmente estaba Por allí Esperando algo Sumamente pequeñito También me está colocando De que posiblemente Aunque No de forma concreta Están pensando En colocar Algunos zombies Que tengan Una personalidad O un comportamiento Mejor dicho Distinto Único Como por ejemplo Ese zombie Que estaba allí Devorando un cadáver En el convoy Algo así parecido Aunque claro No nos quieren decir Todo así demasiado rápido Nos están dejando Hay algunas cosas En la duda Pero posiblemente Tengamos no solamente Nuevos zombies Nuevo jefe Nueva locación Nuevo evento Sino también Zombies con comportamientos Distintos Y hay más Hay más Aunque no lo crean Por fin vamos a tener Un lugar En donde conseguir Piezas de fábrica Las piezas de fábrica Que son tan complicadas De conseguir a través De reciclador Y son utilizadas Para las mejores Modificaciones De las armas Las vamos a poder conseguir Aquí en la estación de policía Siendo la primera área O el primer evento Donde vamos a poder Localizarlas Un punto muy positivo Realmente Entre otras cosas Por aquí Productores Huevo Nos está colocando De que va a tener Un estilo Más o menos Texano Así como de vaqueros La verdad es que no lo sé Porque claro En esta imagen No se ve con exactitud Más o menos Como es de la decoración Pero estaría bastante Interesante Saber más o menos Hacia dónde Va a ser el diseño Que vamos a estar viendo En esta nueva estación de policía ¿Qué más vamos a estar Encontrando aquí En esta área? De alguna forma Seguramente Vamos a estar localizando Pueden ser planos De armas de fuego Porque en la graja Solamente podemos encontrar Planos de armas Cuerpo a cuerpo No lo sé todavía Conciencia cierta Pero ya saben Que por aquí Por este canal Siempre van a tener Información de primera mano Lo antes posible En videos cortos y precisos Lo vemos hasta acá Para entonces montarles El siguiente video Durante unas 2 o 3 horas No olviden compartir Si les gustó No olviden Pulgarizar el botón de like Y nos vemos en el siguiente video Ulpecas Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!